A ese, madre mía, le voy a partir la pierna, le voy a destrozar, ¿vale? O sea, lo voy a coger y lo voy a hacer ¡Pah! Ya está, ya está, ya está, chavales, yo es que ese tal es que lo reviento, es que ese, ese de ahí... Lo hago papilla igual que el dragoncito le ha hecho a él. Chavales, Naomi ha tenido un accidente. ¿Qué pasa, terrícolas? Nah, Naomi, tranquilos, que está bien, ¿vale? Está bien, ¿ha tenido un accidente? Sí. Ahora mismo está haciendo reposo, no ha sido un accidente que haya acabado mal, pero se ha dañado esta parte de aquí, el hombro, el cuello, ¿vale? Bueno, os explico, hace dos días fue mi cumpleaños. Si queréis saber cuántos años tengo, cuántos he cumplido, lo tenéis en mi Instagram, yo lo dejo ahí. Y también os quiero dar gracias a todos vosotros por todos los comentarios felicitándome, os quiero, de verdad que muchísimas gracias, sois la mejor comunidad que uno puede tener, joder. Y bueno, toda esta peña, ¿vale? Que son unos grandes, os quiero, os quiero a todos, ¿vale? Me montasteis una fiesta de la hostia, muchísimas gracias, de verdad que me lo pasé genial, ¿vale? Jugamos a la bolera, la set tag y los cars. Esa es la causa de que Naomi esté mal. Es que me cago en la conductora agresiva que fue hacia Naomi, o sea, ¿qué le pasa a la gente? Se le va la puta olla, chavales. Es que están en una carrera y se piensan que esto, vamos, es la Fórmula 1. Una conductora agresiva fue como a por Naomi, ¿vale? O sea, la tenía enfrente y en vez de girar, la muy tonta va y se estampa contra ella. Se hizo daño y bueno, al día siguiente ya como que empeoró, le dolía, no sé, está como mal, pero bueno, tranquilos. Pues, está bien, volverá al canal. Estuve protegiendo a Naomi detrás suyo ahí con el coche, imaginaos la situación, ¿eh? Naomi ahí, yo protegiéndola ahí para que la gente no la adelantase. Naomi, te echo de menos, te echo de menos, te quiero. ¿Y esto? ¿Cómo que es eso? Eso es una figura de Goku en Super Saiyan 3 de 28 centímetros y es para los terrícolas, la pueden conseguir. Hostia, ¿qué dices? ¿Y cómo pueden conseguirla? Hombre, pues muy sencillo, tienen los pasos en la cajita de descripción, son tres simples pasos. Hostia, pues qué sencillo, ¿no? Pues ahora lo miro en la descripción de este vídeo. Pues nada, muchísimas gracias, David. De nada, no sé, anda, léselos. Pues nada, chicos, el primer paso que pone en la cajita de descripción de este vídeo es que os suscribáis al canal. Muy sencillo, ¿no? O sea, este paso es sencillo. Segundo paso pone que sigáis la cuenta de Anime Freaks, la de Naomi y la mía. Bastante sencillo también. Y el último, el paso número 3. Nada, darle like a la publicación de Anime Freaks mencionando a dos personas. Ya está, chavales. Joder, qué sencillo, ¿no? Hostia, ¿han cambiado la fecha? Sí, he cambiado la fecha, chavales. He cambiado la fecha. En vez del 27 de junio, ¿vale? Tenéis hasta el día 4. O sea, tenéis más tiempo para participar. Y nada, tenéis que cumplir todos los requisitos, ¿vale? Y bueno, todo esto ha sido gracias a Anime Freaks, ¿vale? Tiene una tienda online, ¿vale? Que vende figuras increíbles que también las tenéis en la cajita de descripción. Muy sencillo, chavales. Muy sencillo y muy pepino. Así que empecemos con la reacción. 3, 2, 1... Hoy presentamos la película de Tarles. ¡Songo, anda! ¡Songo, anda! ¡Songo, anda! Ese Gavir ahí. ¡Oh! Dios mío. Ojito, no ha dicho ya, ¿eh? Extraño. Ojito, chavales. Ojito, Gavira, que se sale, ¿eh? Hostia, que no es la misma voz que Gavira. Madre mía, el dragoncito. El mejor amigo de Gohan en estas películas. Qué gracioso. Es mono. No, suelta a tu padre. Pobre Gavira, por favor. ¿Ha soltado a su padre ahí? Es que es triste, chavales. Tiene a su padre ahí, destrozándolo ahí, pero reventándolo. Y sale el dragoncito y lo reconoce antes que a su padre. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, aquí hay bastantes cosas que me han dejado sorprendido, ¿vale? Empezamos, empezamos. Habéis escuchado que no ha dicho ya, no ha dicho ya. Ese grito de Gavira me ha dejado sorprendido. No está nada mal, ¿vale? O sea, ha estado bastante bien. Y, sobre todo, la voz de Tarles. No es la misma que la de Gavira. La voz del dragoncito este está bien. Con un sonido de un animal. Algo natural, ¿vale? Pero el primer grito de Gavira ahí... ¡Ah! ¡Oh! ¡Son Wanda! ¡Son Wanda! Es que esta voz, para mí, no encaja mucho con Goku. Vamos a ver el latino y vamos a ver si Mario Castañeda pone la voz de Tarles. ¿Vale? Venga, chicos. Vamos a ver. Bastante bien. Madre mía. Es que me flipa el Ozaru, ¿eh? Me flipa Gohan en Ozaru. Vamos a ver a Tarles, va. ¡Dios! Esto es un grito, joder. Vamos, aplástalo como si fuera una cucaracha apestosa. Es Mario Castañeda, muy similar a Goku Black. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué cojones, tío? ¡Hostia! ¡Hostia, qué habla, chavales! ¿Pero qué cojones? O sea, ¿qué es eso? Es una voz de una persona peligrosa ante los niños. Ya sabéis la palabra, ¿vale? Que no está bien, no está bien. O sea, es una persona que da mal rollito, ¿eh? Mira que el latino siempre me ha gustado todas las voces. No sé si hay alguna que no la veía bien, no recuerdo ahora mismo, pero es que esta voz, chavales, por favor, pero que es esta voz. Por favor, decir por los comentarios qué os parece a vosotros. Yo es que no le pega nada, o sea... Que parece como un loro, sí, pero no sé, es como que le pega más, ¿no? O sea... Bueno, vamos a hablar de los otros, ¿vale? Mario Castañeda me ha sorprendido muchísimo ese grito que me ha dejado, pero vamos, es que súper impactado. Gohan ahí que lo estaba estrujando, ¿vale? Lo estaba haciendo papilla. Y ahí Goku ha pegado unos gritos increíbles y Mario Castañeda, haciendo de Tarles, es muy similar a Black. Y lo ha hecho bastante bien. Yo creo que intentó buscar un parecido a Tarles, ¿vale? Para poner la voz de Goku Black. Y esa voz de villano en Mario Castañeda queda muy bien en el personaje y me ha gustado muchísimo, chavales. En cambio, el dragoncito... Bueno, vamos a pasar al castellano. Vamos a ver. No voy a permitir que me exites de nuevo, viejo sabroso. Está jugando con su dragoncito. Es que parece más un animal. Goku ahí con su carita de bueno. ¿Sí, no? Yo lo veo bastante aceptable. Tarles... No lo entiendo. ¿Por qué habrá dejado escapar a Goku en el último momento? Un auténtico guerrero nunca deja escapar a la presa. A la presa. Ya es un guanda y yo no somos como tú. Somos casi humanos. Somos casi humanos. Somos casi humanos. Joder. A la mierda el dragoncito. Uf. No grites. No grites. ¿Qué te ha parecido? ¿Todavía piensas que no somos iguales? Hostia. Esto de cazar a la presa ahí, yo creo que aquí se han motivado un poquito, ¿vale? Por favor, Tarles. Esta voz te queda bien, ¿vale? Te queda bastante bien. Yo creo que es una voz aceptable. Y Gavira solo me ha gustado en el grito. Porque no ha hecho un ya. Yo creo que estamos acostumbrados a tantos ya. Si hace un ya es como decir, hostia, hostia, ha hecho un grito diciendo, ah, ¿vale? Un sonido normal ahí, ah. Es que vamos, a mí me pegan un puñetazo y, ah. Va a ser que no, chavales. Va a ser que no. Pero me quedó bastante sorprendido el que diga a Goku a Tarles, ¿vale? De que no somos como tú, ¿vale? Que no somos Saiyajins, ¿no? O sea, y dice, somos casi humanos. Yo creo que Goku aquí se debería considerar como humano, ¿vale? Porque él ha nacido ahí, se ha criado ahí con gente, ¿vale? Ha montado su familia. Claro, aquí en el diálogo original pone, nosotros somos terrícolas. Como todos nosotros, chavales. Somos una comunidad muy bonita, ¿vale? Pero dice casi humanos. Me ha hecho gracia la expresión, chavales. Yo que sí. Somos casi humanos. Es como que no reconoces que eres humano, hermano. Bueno, la voz del dragoncito, ¿vale? Ha estado bien, un sonido, un animal, ¿vale? Quiero, por favor, escucharla del latino. Que, chavales, me ha hecho mucha gracia. Es que no encaja esta voz. Es como poner a Goku una voz así, ¿sabes? Como un Mickey Mouse. No, no, vamos a ver, por favor. Chicos, chicos, esperad. Os tenemos que informar de algo muy importante. Siete Ricolas, que sepáis que tenéis nuestros Instagrams en la cajita de descripción. Yo estoy siendo muchísimo más activa que hace mucho tiempo que no subía fotos y ahora estoy volviendo a subir. Y en la cuenta de David también hay más actividad. Y, por si fuera poco, tenéis un sorteo activo para ganar un Super Goku. Así que, chicos, ya estáis tardando. Lo tenéis todo en la cajita de descripción. Los pasitos, la cajita de descripción. Nada, seguimos con el vídeo. No me quiero reír. Ay, que no puedo. ¿Pero qué es esto? ¿Quieres jugar? ¡Qué mal rollo! ¿Quieres jugar? ¿Sí? ¡Tengo miedo! Pero, tío, por favor, cógeme, tírame de un edificio, por favor. Esto no es real. ¡Wow! Es como Goku Black. ¡Oh! ¡Aquí sí, joder! Me encanta la voz de Tarles, ¿eh? ¡A la mierda! Quítate, anda, quítate. ¡Hostia, tío! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! Yo, 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 no sé qué decir esto que es. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Sí? ¿Pero qué es esto, chavales? ¿Qué estamos viendo? Me va a petar un tímpano. Es que yo, de verdad, chicos, estoy bastante sorprendido con el latino. Es que, a ver, yo creo que un sonido de animal. No hace falta que sea como el del oro. Que habla así, ¿vale? El dragoncito. Pero es que esa voz. ¿Quieres jugar? No, no. Pero sí, sí, sí. Vamos a decir sí a la voz de Tarles de Mario Castañeda, por favor. Es igual que Goku Black. Es muy similar. Es increíble esa voz de villano, de malvado. Goku ha dicho aquí bien lo de que no somos unos Saiyans como tú. Que somos de la Tierra, ¿vale? No somos casi humanos, como han dicho en el castiano. Eso no. Aquí lo han hecho bien. Yo creo que esos gritos han quedado bastante bien de Goku. Ahí, Gohan, Gohan. No sé, me ha transmitido muchísimo más esta escena en los personajes. Porque el dragoncito, no. El dragoncito, por favor, vamos a quitar el dragoncito. Bueno, vamos a ver el castellano, por favor. Ojalá salga otra vez el dragoncito en el latino. Es que quiero verlo, tío. Es que me ha hecho como... Uf. Tiene voz de villano, ¿eh? Eres un cretino, ¿crees que puedes vencerme? Uf. Como que tiene la voz un poquito fina. Le pega como un poquito más machote. ¡Songuanda! Madre mía. Esto es epiquísimo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Eso no, por favor. Papá, tienes que conseguir salvarte la tierra. Bueno. Son Wanda. Son Wanda. No, por favor. No sé si podré hacerlo. Pero sé que a ti podré salvarte. En cuanto a ese, no pienso dejarle escapar. En cuanto a ese, no pienso dejarle escapar. A ese, vale, mía. Le voy a partir la pierna. Le voy a destrozar, ¿vale? O sea, lo voy a coger y lo voy a hacer ¡pam! Ya está. Ya está. Ya está, chavales. Yo es que ese Tarly es que lo reviento. Es que ese, ese de ahí... Lo hago, papi, ya igual que el dragoncito la ha hecho a él. La voz de Tarly, sí. Le falta un poquito más de macho, ¿no? De macho alfa. De esta voz que dices... ¡Oh! Hablo así, ¿sabes? Es que soy un tío fuerte ahí encima cuando se come... Esa frutita. Hace ¡PA! 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 Y le sube la bola, ¿vale? Y tiene pinta de agresivo. Tiene pinta de pegarte una hostia para enviarte, vamos, a Egipto. De una hostia de aquí de Barcelona, donde vivo yo, me envía a Egipto. No sé, chavales. A mí la voz de Gohan no la veo muy aceptable, ¿vale? La intención, ¿sabes? No veo más la intención de... Como que está hecho polvo. Y Goku, que ha hecho así... ¿Qué quieres hacer, Goku? ¿Qué quieres hacer, por favor? No lo entendemos. Bueno, no hay mucho más que decir, ¿vale? El dragoncito no ha estado en esta escena, ¿vale? Vamos a pasar latino, por favor. Quiero ver a Mario Castañeda ahí. Venga, va. Vamos, yo veo eso. Me voy a Egipto, sin que me penes la hostia. ¿Ha dicho imbécil? Primera vez en latino. Dios. Dios. Me encanta. Es que me encanta, chavales. Me encanta como lo ha hecho. O sea, con esa agresividad es que... Es raro escuchar a Mario Castañeda gritando. Así, hablando así. ¡Bua! ¡Bua! ¡Dios! 10 de 10, Laura Torres. 10 de 10, esta mujer. A ver, aquí no hay ni punto de comparación. Aquí Mario Castañeda, o sea, ha mostrado una seriedad, como que ha tenido sus hijos en sus brazos. Es que se ha metido en el personaje. Aquí se ha visto que ha hablado serio ahí. Yo creo que es una manera seria, una manera enfadada, ¿no? Derrotaré a ese sujeto. No sé, no, como el otro. Y ese, y ese, y ese, que lo voy a reventar. No, aquí Mario Castañeda es que, Dios mío, un aplauso para este hombre. Y al castellano le vamos a dar un... Cinco, chavales. Un cinco. Aprobado por los pelos, Gavira, ¿vale? El grito me ha sorprendido bastante. Y creo que lo ha hecho bastante bien, ¿vale? El grito de sufrimiento ahí, mientras Ozaru Gohan le apretaba ahí. Pero vamos, que lo estaba haciendo papilla. Ese grito me ha gustado bastante porque no ha sido un ya y ha sonado como algo más realista. Y, bueno, la voz de Tarles ha sido bastante aceptable. Y por todo lo demás, pues bueno, el dragoncito estaba bien. ¡LATINO! Y al latino le damos un... ¡Un nueve, chavales! ¡Un nueve! ¡Madre mía, pedazo salvo! Golas, hemos restado ese punto por la voz del dragoncito. Pero todo lo demás me ha encantado y un Mario Castañeda porque ha sabido llevar esta película increíble. Ha protagonizado a dos personajes que eso es... Ojo, ¿eh? Tienes que cambiar ahí la tonalidad de la voz. Tienes que intentar que parezca malo. Yo creo que aquí Mario Castañeda ha acertado bastante y lo ha hecho fenomenal, ¿vale? Y Gohan, Laura Torres, me ha dejado loquísimo. Laura Torres, ojito. O sea, de verdad, parecía que estaba ahí, pero vamos, hecha polvo y lo ha hecho bastante bien. Recuerdo, chicos, que podéis participar para conseguir esta pedazo figura de Goh con Super Saiyan 3, ¿vale? Tenéis todos los pasos en la cajita de descripción. Así que nada, Ternicolas. Suscríbete si no lo has hecho. Dale un buen like si te ha gustado este vídeo. Activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales que la tenéis en la cajita de descripción, ¿vale? La de la Yomi y la mía. Así que ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete si no lo has hecho.